Oye, Julia y Gonzalo. ¿Cuándo os vais a buscar un trabajo formal y vais a tener una vida como Dios manda? Cuando queramos ser aburridos. Cuando seamos hijos. La moto llegó a Madrid el 28 de octubre, es decir, casi dos meses después de haberla dejado en Kirguistán. Es decir, tardó muchísimo. Se retrasó mucho la empresa, tuvieron muchos problemas para sacarla de Kirguistán. Y la empresa se llama Adventure Factory. Yo recomiendo mucho su servicio porque creo que es muy bueno poder mandar una moto hasta allí y que te la vuelvan a traer. Si tienes nada más que un mes de vacaciones. Pero que sepáis que la comunicación con ellos no es muy fluida. No te responden los meses muy rápido, etc. Son buena gente, muy moteros, pero que sepáis eso. Si os acordáis, el capítulo anterior terminó en Bisket, en Kirguistán. Llegué al Hotel Salud, que es el cuartel general de Adventure Factory, la empresa que manda las motos a Europa. Dejé allí mi moto y lo primero es que me llevaron al hospital para ver que me pasaba en la mano y en el brazo. Me hicieron radiografías. Yo creo que el médico, porque no me enteré del todo, me dijo que él creía que no había fisura, pero que mejor inmovilizar. En mi seguro me dijeron lo mismo. En mi seguro dicen que creen que no hay fractura. Y el médico creo que me dijo lo mismo. Que mejor con yeso un par de semanas y que ya veríamos al volver. Efectivamente, cuando volví me hice radiografías y no tenía nada. Lo que tenía y tengo es una tendinitis que todavía me dura. Ya prácticamente estoy curado, pero todavía tengo un poco de dolor por aquí. Sigo yendo al fisio y al final, pues cuatro meses, la caída tonta. Así que cuidadito, cuidadito con las caídas tontas. Después de 12.000 kilómetros con la moto, los cuales probablemente el 70% habrá sido asfalto, o 80% incluso. 20% pista off-road, caminos de tierra. Ni de coña. Como muchísimo un 15%. O sea, son 12.000 kilómetros hasta Kirguistán, desde Europa, es casi todo es asfalto. Es decir, una ruta muy fácil, no tiene ningún misterio. Y la única parte que se complica un poco es el Barton Valley dentro de la Pamir. La Pamir la puedes hacer por pista muy fácil, que es la mayoría de la gente lo hace por ahí. Y luego tiene el Barton Valley, que sí, que es un poco más complicado por los vadeos, pero que tampoco tiene ningún misterio. Sí que es verdad que hubo partes de la Barton Valley que no os puse en el vídeo, que había más roca, más incómodo. Pero de ahí a difícil, nada. Es decir, llegar a Mongolia desde Europa no tiene ningún misterio. Lo único que tiene, pues es, en mi caso, que soy un desastre, misterios burocráticos. Yo creo que ya estoy en disposición de dar mi opinión. Dar mi opinión teniendo en cuenta de que yo no soy un piloto. Llevo montando en moto desde los 19 y a diario, pero nunca he hecho enduro y nunca he competido. Luego, mi opinión es la de un usuario. Lo que sí es cierto es que a este día de hoy poca gente sabrá tanto de esta moto o habrá estado tanto tiempo encima de esta moto en diferentes terrenos. Creo que es muy importante decir que BMW es mi principal patrocinador, pero ni me ha pedido que haga este vídeo ni me paga en especial por él. Si lo hago exclusivamente es porque me lo habéis pedido muchos de vosotros. Mucho. Normalmente no hago este tipo de vídeos porque no me siento cómodo hablando como si fuera un entendido, que no lo soy. Pero en este caso lo voy a hacer porque me lo habéis pedido muchos. Carretera yo creo que es indiscutible. Esta moto se parece mucho más a la GS 1200 que a la 800 anterior, ¿no? GS. También es importante que sepáis que yo no la puedo comparar con ningún otro modelo que no sea la propia BMW 800 GS, que es mi moto. Que llevo dos seguidas y la conozco muy bien. Y es con esta con la que la comparo. Hay otras competidoras en KTM, Honda, etcétera, etcétera, que no he usado en un viaje, entonces no la puedo comparar. Si la comparamos con la 800, esta es mucho más estable en carretera, sobre todo en curvas rápidas. No sé por qué, si es porque es un modelo de 10 años más moderno, está mejor hecha, pero desde luego al tumbar da una sensación de seguridad que la 800 no da. Insisto, en velocidades rápidas y en curvas rápidas. Por otro lado, este motor tiene más potencia y se nota. El caso es que cuando estás encima de la moto y la conduces, es un pepino. Esa es la mejor definición técnica que le puedo dar a este review. Es un pepino. Quizá influye en esto de la estabilidad, que el depósito va delante y no detrás, no lo sé. Yo personalmente prefiero que vaya delante porque así la batería va debajo del asiento y yo hurgo mucho la batería porque llevo muchos gadgets. Y en la 800 era mucho rollo tener que quitar la tapa. Por otro lado, esta moto es un poco más baja que la 800, creo que son 5 centímetros, no estoy seguro. Y esto tiene, por un lado, quizá ayuda a que sea más estable en carretera, no lo sé. Y por otro lado, se supone que es peor en off-road porque al final llevas el cárter más cerca de las piedras. Afortunadamente no ha pasado nada porque igual no me he metido en grandes venezinales. También llevaba un cubre cárter de Turatec muy robusto. El caso es que yo en campo no he notado que sea peor, ni mucho menos. Es una suspensión electrónica que tampoco sé explicar muy bien cómo funciona, muy bien ni muy mal, o sea, no sé explicarlo. Pero sí que sé que cuando vas encima de la moto, la moto se coloca sola todo el rato. He notado una diferencia brutal en la suspensión de esta moto, igual con la 800 de serie. Mi 800 que está en México, la americana, lleva suspensión Turatec, que es un pepino de amortiguador trasero y los cartuchos de las barras. Entonces me cuesta mucho ahora pensar cuál moto es mejor o no. Lo que está claro es que la 850GS trae una suspensión de serie electrónica muchísimo mejor que la 800 y que va muy bien en campo, va muy bien con lo que yo he hecho. También es verdad que no me he metido en tantos berenjenales como me he metido con la 800 y también es verdad que llevaba menos peso. Este viaje llevaba las alforjas de lona, no por gusto, por necesidad, porque las de aluminio no estaban todavía. También es verdad que me apetecía mucho probarlas, porque si todo el viaje las sufrí, las padecí, porque las tienes que meter dentro de la habitación, porque caben menos cosas, cuando llegué al Barton Valley las disfruté muchísimo, porque no vibra nada, no llevas top case y no llevas maletas de aluminio, que es lo que más vibra. Entonces, pues ahí iba más ligero que otras veces. Bueno, en cuanto a las llantas, son bastante mejores que las de la 800. Son tuples lo primero, que en caso de pinchazo, no han tenido ninguno, pero en caso de pinchazo es más fácil de arreglar. Sí que es cierto que si tienes un llantazo te puede generar un problema, porque no lleva cámara, entonces se va el aire. Pero a cambio son mucho más robustas, creo, vamos, por mi experiencia, de estos 12.000 kilómetros, creo que son mucho más robustas, porque no han tenido ningún llantazo y me he metido en algún que otro agujeraco. Otro tema que ha sorprendido mucho a todos, gratamente, es que a pesar de cruzar los ríos, la moto arrancó a la primera, al salir de ellos. Y efectivamente, tanto la 800 como la 850 GS llevan la toma del aire muy arriba, prácticamente en el faro. Y eso hace que cuando badea ríos, pues casi nunca entra agua. Yo he pasado por sitios mucho peores en Madagascar que estos ríos, son más profundos y nunca he tenido problema. También, para ser sinceros del todo, en caso de que pasara, es decir, si entra agua por la toma de aire, hay que sacar la bujía y secarla, ¿no? Y esto, en esta moto, la verdad es que tardas un rato en llegar a la bujía, igual que en la 800. Pero bueno, como nunca pasa, o a mí no me ha pasado nunca, pues mucho mejor. Luego lleva un cuadro de mando muy sofisticado y con muchas funciones. Yo no utilizo todas, lo puedes conectar al móvil, tiene infinidad de utilidades que yo no da. Pero sí que hay una muy útil para el viaje, y es que te indica la presión de los neumáticos. Muchas veces estás en pista y tienes la sensación de que vas alto, bajo, bueno, pues ahí tienes el control continuo. Eso está muy bien. Mira. De segunda a tercera. A segunda. Otra cosa que me ha gustado es el cambio, que no hace falta usar el embrague si no quieres. Ya os lo he contado en los vídeos, me ha sido muy útil, especialmente con la mano fastidiada, que no podía embragar. He echado muchísimo de menos la pantalla alta, pero era lo mismo, no estaba todavía el accesorio, entonces yo supongo que ya existe, para un viaje es clave. De hecho, lo que me pasó en el ojo fue en parte por eso, porque me venía a la cara muchas más cosas. Impresionante documento, 373 kilómetros. En cuanto al consumo, es muy parecida a la 800, es decir, en lo que yo hago, que normalmente voy, pues entre 50 cuando voy por campo, a 100 cuando voy por carretera regulera, digamos, como máximo, pues ahí consume 4 litros y medio. Sí que es verdad que en las autopistas italianas, búlgaras y griegas que le pude zurrar y que llevaba mucha carga, no va a ser aerodinámico, sí que se subió a 6 litros o algo así. La pega que tiene esta moto, bajo mi punto de vista, es que solo tiene 15 litros de depósito, entonces a veces se queda corta. No muchas, muy pocas, pero las veces que se queda corta, pues necesitas de unos bidones, que yo llevo dos Touratec de 3 litros cada uno, solucionado. Pero, bueno, eres dependiente de eso. Esa quizá es una de las pegas de la moto. No, 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 no. He partido las manetas dos veces. También es verdad que ha sido mala suerte porque había piedra debajo y tal, pero, no sé, la 800 traía este que era como metálico, que yo creo que lo protegía un poco mejor. El asiento original es comodísimo, además creo que tienes tres opciones de bajarla y subirla dependiendo de tu altura, pero con el que yo he ido no ha hecho falta, porque es verdad que el del 800 era un poco potro de tortura, el original. Y en este caso, pues no, perfecto. Poco más. Yo creo que es una opinión de alguien que no es experto en motos, pero sí que es experto en viajar con la moto cargada hasta las trancas y meterse en berenjenales. Y esta es mi opinión. Así. Conclusión. ¿Es la BMW F850GS la mejor moto para viajar? Pues depende, depende para quién. Bien. Para mí, teniendo en cuenta la capacidad de carga que yo necesito, que es mucha, más el tipo de, la potencia que me gusta que tenga, y luego el mix que hago entre asfalto y berenjenales, pues sí, es la mejor moto. ¿Por qué? Pues porque la 800 lo era y por eso la elegí. Yo llevo en 800 antes de que me patrocinara la BMW, es decir, la elegí convencido, y tengo dos y me encanta esa moto. Y ahora esta es una evolución, funciona mejor en todos los aspectos, pues para mí es la mejor moto. Habrá usuarios de otras marcas que preferirían otros modelos, habrá y hay quien prefiere ir más ligero, perder en confort y tener más ligereza para hacer campo y meterse en berenjenales mejor, más cómodamente, y luego hay todo tipo de presupuestos, entonces hay gente que viaja con motos más pequeñas, etcétera, etcétera. Si viajas en pareja, igual necesitas una maxi trail, una 1200, más capacidad de carga, etcétera, etcétera. Sobre gustos, los colores. Lo que está claro, clarísimo, y esto tiene que quedar rotundo, es, si vas a viajar en moto, puedes ir con cualquier moto prácticamente hasta cualquier sitio. Cambiará lo que tardes y por los caminos que te metas, por los gerenjenales que intentes evitar, bla, bla, bla. Pero si necesitas viajar con cualquier moto, puedes disfrutar. Y si no, os voy a poner, creo que uno de los mejores ejemplos, que son Julia y Gonzalo. Salimos de Madrid hace cinco meses y pico, ya camino de los seis. ¿Y en qué vais? ¿En un motorraco o...? Hombre... 1100 euros, pagamos por ella de segunda mano. Tenía 25.000 kilómetros en ese momento. ¿Los accesorios son de qué marca son? ¿Las maletas, por ejemplo? Como que no conseguimos mucho, porque cuando fuimos a comprar, la gente dice no... La gente no viaja con esta moto, entonces... Le hicimos los soportes para poder poner nuestras mochilas y engancharlas ahí, una a cada lado. Y unos 30 euros se las ha ido a preparar la moto para el viaje. Bueno, y se está comportando, ¿no? Joder, como una campeona. 4000, la segunda carretera más alta del mundo. Llego hasta arriba. Y el destino final es Mongolia, ¿no? A ver si no nos pilla el invierno. Luego en Mongolia hace mucho frío. Y se necesita muy buena equipación, que bueno, no tenemos, así que... Y notáis mucha diferencia de viajar en moto a viajar con mochila. ¡Hombre! Poder meterte sin miedo por ningún lado. En un auto, si quedas encajado, estás en problemas. En la moto simplemente la empujas y das la vuelta. El hecho de estar a la intemperie todo el día, de ir viendo cómo van cambiando los paisajes, cómo van cambiando el clima, ir viendo cómo... Lo sientes, claro. O sea, no es como cuando vas en el coche, que si hace frío, baja las ventanas cerradas, tu calefacción... Viendo detrás de una tele, es casualidad. La ruta de la seda de otra forma no hubiera sido lo mismo. Porque, a ver, íbamos en el desierto, tardamos cuatro días, por ejemplo, en cruzar entre una ciudad y otra, acampando en el desierto. Cada vez que llegamos a un oasis, hoy veíamos una sombra, era una alegría genuina. Al menos era un 10% de lo que habrán sentido los antiguos caravaneros cuando hacían esta ruta de la seda. Al ser una moto, al ser una moto pequeña, nos hizo sentir esa cosa. Nos sentíamos como cursando los desiertos como en los antiguos caravaneros, casi. Creo que cada medio de transporte como que te da unas cosas y te quita otras, ¿no? Claro. ¿Y la convivencia en un sitio tan pequeño, tanto tiempo? Bien. Bien. Yo creo que sí. Sí. ¿De dónde os conocisteis? En Tailandia. Sí. Sí, fue. Venga, nos vemos en Madrid. Sí, nos vemos en Madrid. Recupérate. ¿De dónde vas a ir a Mongolia? Claro, gracias. Un placer, ¿eh? Es que si no, no entro. No, no vas ahí totalmente... Bueno, chicos, buen viaje. Venga, nos vemos. Chao. Qué maravilla que es viajar en moto, ¿no os parece? En fin, hasta aquí la etapa 14. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en estos meses, en tantos capítulos. Me he sentido, como siempre, pues muy querido y muy acompañado cada vez más. Y, bueno, la etapa 15 empezará en México probablemente en febrero. De aquí a febrero os tengo que contar un secreto, que os lo contaré en cuanto que me dejen, que será en enero. Y siempre, desde que empecé a notar que iba demasiado deprisa, empecé a pensar en el plan B. Más o menos desde que salí de Uzbekistán y vi que la visa de Rusia era muy apresurado. Y ya no era atravesar Tayikistán y Kirguistán, que es un paraíso, atravesarlos desprisa. No me apetecía nada. Pero es que además no me apetecía llegar a Mongolia con 5 días, que era lo que iba a pasar. Hombre, si te metes un viaje de 14.000 kilómetros con un motor racco espectacular, no es para llegar a Mongolia para decir que he llegado. Yo creo que era para llegar a Mongolia y disfrutar de Mongolia. Conclusión. Yo volví, di una charla en la Riders el día 8 o 9 de septiembre. Y cuando terminó la charla, los que estáis ahí, os acordaréis, los que fuisteis, se me ocurrió decirle a BMW allí en público que por qué no, en caso de que saliera la 800 Adventure este año, en 2019, la 850, perdón, que por qué no mandamos... Mandamos una 850 a Kirguistán y desde ahí hacemos no solo ya hasta Mongolia, hacemos Kirguistán, que no lo he hecho. Mongolia, bien hecho. Y ya que estamos, hacemos lo que realmente siempre quise hacer, que era llegar hasta Magadán. Que para mí es este viaje tiene que terminar, o al menos intentar terminar en Magadán, en la Ruta de los Huesos, que además se cumplen 10 años de esta vuelta al mundo y además, digamos que es el highlight, bajo mi punto de vista, de Long Way Round, de Ewan McGregor y Charlie Burman. Bueno, sería un buen homenaje, ¿no? Intentar hacer eso en el décimo aniversario. Total, que el plan siempre será que no hay plan, pero mi idea es México etapa 15 y Magadán etapa 16. Veremos cómo viene el año e iremos tomando decisiones sobre la marcha. La semana que viene, no creo que haya vídeo, tengo una idea en la cabeza, pero es que estoy muy, muy, muy petado porque os tengo que contar una cosa en enero, os daré una muy buena noticia, especialmente para los que lleváis aquí muchos años, siguiendo desde el principio y entonces no sé si me va a dar tiempo a hacer el último vídeo del año. En cualquier caso, de verdad, mil gracias a todos por vuestra compañía este año. Cada vez somos más, pero yo sigo sintiendo esta cosa de comunidad y me encanta que sea así. Por supuesto, muchas gracias a los patrocinadores, sin los que esto sería imposible. Y gracias no solo por apoyarme, sino sobre todo y especialmente por nunca decirme lo que tengo que hacer. Es decir, apoyarme para que siga haciendo lo que me da la gana. Mil gracias. Y por supuestísimo, gracias a mis patronos, que sois otro de mis patrocinadores. Entonces, aportáis un dólar en cada vídeo y yo lo agradezco muchísimo porque me está ayudando a mejorar el material y a invertir en que el contenido sea mejor, en definitiva. Nada más, que ha sido, para mí 2018 ha sido un año muy bueno, pero creo que va a ser mejor 2019. Y eso es lo mismo que os deseo a todos vosotros. Que salgáis muy bien y que entréis mejor. Nos vemos pronto. Igual este año o igual el que viene, pero pronto. Chao. ¿Estás en inglés? ¿Tú crees? ¡Halo! 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 ¿Halo! ¿Halo en inglés? ¿Bien? ¡Halo! ¡Halo!